Hola, hoy vamos a empezar con el aro de pilates. ¿Qué es esto del aro de pilates? Se ve para la aducción y la aducción de los músculos, ¿vale? ¿Y de dónde es el origen del aro de pilates? De los varíos de cerveza. ¿Qué es su origen? De los varíos de cerveza. No lo sé, pero tiene su origen. Y se ve para eso, para la aducción y la aducción de los músculos. Vamos a empezar una clase con aro, ¿vale? Nos ponemos en cerveza acción, alineamos la columna, la perrineutra y nos va a hacer un dolar. Nos colocamos bien, alineamos, bajamos. Deshulamos, volvemos. Cuando vayamos a elevarnos, vamos a apretar el aro, ¿vale? Por los brazos. Como si estuvieramos dando palmaras, ¿vale? Deshalamos. Deshalamos. La pala bien venta, para pervivir bien dentro, los brazos bien estirados, siempre buscando el sapo. Prolongación, inhalamos. Deshalamos. Inhalamos. Deshalamos. Inhalamos. Deshalamos. Inhalamos. Deshalamos. Inhalamos. Deshalamos. Bien. Ahora, vamos a ir a hacer una preparación a dominar. Vamos a tirar las dos piernas y vamos a hacer una preparación abdominal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, si bien te quedamos a hacer un lado nos vamos a ponernos en esta posición, ¿vale? Bueno, se puede hacer de dos maneras. Dejad que lado, pasad el pie y bajamos la otra pierna, ¿no? En posición lateral vamos a bajar y la pierna vamos a subir y bajar, ¿vale? Inhalamos, deshalamos, inhalamos, deshalamos, inhalamos, deshalamos. Deshalamos, inhalamos, deshalamos. Y volvemos repetirlo con la otra pierna, inhalamos, 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 inhalamos. En este ejercicio empezamos trabajando con las piernas, ¿vale? La parte del pego, ¿vale? Esa zona de los músculos, ¿vale? Estamos inhalando y exhalando, inhalamos, exhalamos. ¿Para qué? Para fortalecer toda la pierna, ¿vale? El brazo tiene que estar siempre buscando esa prolongación. El depósito cubrido lateral, ¿vale? Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y repetimos con la otra pierna. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Lo volvemos repetir como unas veinte veces, ¿vale? Bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, lo ponemos en la tobaca, ¿vale? En cuadriperia. Bueno, en cuadriperia, ¿vale? Llegamos, elevamos el brazo, el brazo derecha y la pierna izquierda. Nos tenemos aquí en equilibrio. Como el brazo y cambiamos de pierna. Llegamos, elevamos el brazo, la pierna derecha y el brazo izquierda lo levantamos. Lo mantenemos aquí. Bien. Ahora, poco, ahora vamos a hacer la V, ¿vale? Vamos a hacer un pushar, ¿vale? Bueno, explico como sea. Inhalamos, 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 inhalamos. En pilates, pero, inhalamos, 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 inhalamos. Estiramos bien las cardas. Y ahora, poquito a poco, con las manos, vamos. Entonces, lo estoy viendo. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, con las manos, ¿vale? Y elevamos muy despacito. La columna, bien. Bien transcilica, vamos. Y vertebra, vertebra, subiendo. Bien. Ahora, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos con esto, con esto, con el cojín de equilibrio, ¿vale? No es un bossu. El bossu es otra cosa. Esto es un cojín de equilibrio. Nos ponemos aquí y nos ponemos encima. Vamos a mantener aquí el equilibrio, ¿vale? Mantenemos aquí el equilibrio. La mirada en punto pico. Mantenemos aquí el equilibrio. Bien. Bajamos las rodillas, la sesionamos. Bajamos las rodillas y la sesionamos. Por eso cae, ¿eh? Aunque parezca mentira, te das aquí el mismo equilibrio. Pero, pues cae. Vamos a mantener aquí el equilibrio. La mirada en punto pico. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos y subimos. Bajamos las rodillas, subimos. Este ejercicio viene muy bien para trabajar con el equilibrio. La biosexión. Bueno, es con la capacidad de concentrarse uno en pilates. Porque uno de los principios básicos de pilates es la concentración. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. ¿Vale? Bien. Y con eso es todo. Es una gracia muy cortita. ¿Vale? Podemos trabajar con el aro de pilates. Es esto. Hemos hecho un roll-up y ejercicio de piernas. Que hay muchas variaciones. Y en fin. Siempre digo que antes de hacer todo este ejercicio, consultalo con un médico o un cirujano. ¿Vale? Porque si tiene una lesión o te has operado de algo, pues no es conveniente que lo hagas. Si tu médico te dice que haga pilates o yoga, pues hazlo. Y otro consejo que os doy, que antes de mirar un vídeo de YouTube, ve a clases presenciales. Y bueno, antes de hacerlo online, ve a clases presenciales, que te corrija y todo. Porque es muy importante. Yo no os veo, pero es muy importante también la alineación, la forma de moverse. Hemos hecho también un ejercicio antes de pirates, el puchá. No es como el bukabasana, como en el yoga, pero es la V. Es como el bukabasana, pero después va a retroceder con las manos. Hasta hacer un roll-up. Es un ejercicio muy bueno, la verdad que me encanta. Como lo habéis visto. Es un puchá, vamos. Es con las manos retrocediendo. Está haciendo la V y con las manos retrocediendo. Y hasta hace de pie un roll-up. Es un ejercicio que también está muy bien. Plasticarlo, todo lo que hemos hecho. En fin, no quiero entretener más. Muchas gracias por la clase y nos vemos.